Las imágenes que están viendo corresponden al acto homenaje a Federico García Lorca organizado por Juventudes Poéticas de Osuna y con motivo del 81 aniversario del fusilamiento del poeta. El acto celebrado en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura contó con la participación del poeta local Juan Morales, quien hizo una semblanza sobre la vida y obra de García Lorca. El homenaje contó también con la participación de Daria Muriana y Sandra Rodríguez, quienes junto a Juan Morales recitaron un poema compuesto para alabar y resaltar la figura del poeta granadino. Un acto que, según han informado Juventudes Poéticas, ha tenido la intención de promover la cultura en nuestra sociedad, recordar la figura de Lorca y reivindicar el derecho de vida, principio fundamental de toda persona.